¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo y no es de Smash, no, estamos jugando a Friday Night Funkin' con Waluigi, que nos lo ha recomendado Dab en el Discord. Dice que a este mod le gusta muchísimo y que no es muy complicado. Vamos a probar, a ver qué tal. Recordad chicos que si os gusta el contenido del canal, dejadle un like a Smash para así derrotar a nuestro enemigo, el algoritmo. ¡Vamos allá! Veamos qué encontramos. Tenemos el tutorial. Supongo que será este. Pues vamos allá. Tenemos Mario, Bowser y Toad. Vamos con Mario, ¿no? Para probar. A ver qué tal es. Lo siento niños, pero esta atracción está cerrada. Ya es de noche. Les dije que está cerrada. Que no van a ingresar y será mejor que se vayan. Esperen. ¿Qué es lo que tienen en el bolsillo, niño? De casualidad, ¿esa no será una carta de invitaciones más? Las ve por todos lados. Ajá. ¿Os imagináis que ponen antes al personaje del Friday Night Funkin' o algo relacionado a él? ¿Qué hago a Waluigi? No creo que tú la necesites. ¿Te molestaría dármela a mí? Ajá. ¿Disculpa? Me da que no. No sabes cuánto la necesito. Está bien. Si no me la quieres dar... ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Trato? Una batalla de canto. Si tú me ganas, podrás entrar a mi feria gratis durante todo el mes. Oye, estriate un poco más, ¿no? Pero si yo te gano, me darás la carta y tú y tu noviecita se irán de aquí. Parece que le gusta la idea. Perfecto. Vamos a ver. Ah, que no... ¿Qué? Pero si eso no tiene sentido. ¡Pero, pero, 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 pero! Pero si no tiene... ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Ah! ¡No tiene sentido! ¡Ya, ya, ya, ya hay muliado! Una uruguíge pinball, no un obstrucción El disco de highscore va a ser mi Aguanta ¿Qué? ¡TILT! ¡Oh! Tú eres un tonto en la playa ¡Ponete a ti! ¡No! ¡Ae! ¡Ponete a pico! ¡Ponete a pinball, a chica! Ok! Tal vez me dejí el cajón bajar en la veya Y aún tengo cuídos ¡Solga la pirámide! ¡Está en la vuelta del tiempo! ¡Bien! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¿Perdona? ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Piedad! ¡Es una abstracción! ¡El negro gran saludo debe ser mío! ¡Eh! ¡Termino ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se queda como colgado! ¡Pero no tiene sentido! O sea... No veo el ritmo de las flechas. Y eso que mi ritmo es malo, pero... Vale, ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora? Nada mal para un niñato como tú. Pero esta vez el que ganará seré yo. Será mejor que te prepares. Porque ahora yo voy con todo. Ajá. Es hora de que veas mi Destrucción Dance. ¿Perdona? ¡Perdona! ¡Perdona! Si te dan 200 puntos ¡Ay, qué asusto! No, hombre, no Yo me que empiezo por aquí Tiene pinta Ok, vamos allá Se me han ido todas Pero, pero, pero Vamos a ver Relaja, relaja un poco Por favor Voy a intentarlo otra vez Es que no lo pillo Y nos queda esta canción y otra, ¿sabes? Vale, vamos allá Me acabo de soñar entera Me niego Me voy a todo Vamos allá Vamos a probar A ver Estoy intentándolo Pero no le veo sentido a las teclas Es que no le veo sentido Madre mía Ya me conozco esta parte Vale Vamos a ver No tengas arriba, Luigi Digo, uy, Luigi Larga, larga Yo quedo larga Sobreviven ahí Sobrevive 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 No le veo mucha diferencia Entre una y otra Segunda parte Vale Vamos allá Vamos allá Ese no le veo sentido Solo veo ficha Vamos allá Vamos 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 Poco a poco A ver La canción es graciosa Creo que no son graciosas las teclas Vamos 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 Bien ¡Suscríbete! Vale ¡Muy cerca! ¡No te acerques! ¡Termino ya! No saques ninguna... Mira, he sobrevivido, no sé cómo. No lo puedo creer. ¡Me has ganado! ¿Por qué me estoy sintiendo extraño? Siento que tengo fuerzas para cantar una canción más. ¿Seguro? No puedo creer que vaya a hacer esto. Hay un hermoso día allá afuera, los pájaros cantan, las flores florecen. En días así los niños como tú deberían arder en el infierno. ¿Qué? 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 ¡Prepárate! Porque... ¡Es Waluigi Time! 3, 2, 1, 1... Se le ha ido... ¡Wata! Voy a sufrir. Vale, vamos ya. Explota. Explota, explota, Waluigi. Explota. Explota. Explota, Waluigi. Explota. No, no, si vamos a arder, tranquilo. No quiero imaginar cómo es esto. En Bowser. Lo siento, chicos, por hacerlo en modo Toad, pero es que ya es suficiente difícil para mí. ¡Encima quiero verle bailar! ¡Ah! ¡Eso es atraición! ¡Eso es atraición! ¡Eso es atraición! ¡Eso es atraición! ¡Aguanta! 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 ¡Estoy al límite! Supongo que aquí en modo difícil, difícil... Irán más letras, más flechas y todo, pero... ¡Ay! ¡Vamos, Wario! ¡Vamos, Wario! ¡Juegan en Undefined! ¡Oh, sí! ¡Es Wario Time! ¡Wow! ¡Ey! ¿Tenía siempre la borra de Wario? ¡Es Wario Time! 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 ¡Estoy en mis manos y las piernas! ¡Tengo que ser DLC! ¿Me acabo de dar cuenta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maybe estoy en Wave 2! Pero, si no, sé lo que hacer. ¡Se buscaré las Estones Infinity! ¡Y finalmente seré jugable en Super Smash Bros! No creo que te saquen aún. Te he sacado con las ganas. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. En Bowser. En Bowser. ¿Me lo he hecho en Normal o en Toad? Ahora lo voy a ver más. ¡Sí! ¡Tenía la gorra! Me acabo de dar cuenta en la última canción que la gorra es la de Wario. No es igual que antes. ¿Qué diferencia entonces hay con Bowser, Toad y Mario? O sea... ¿Cómo no sé la cantidad de flechas luego? Estas ayudando a las mismas ¿Ves? Son las mismas No entiendo nada No entiendo nada ¿Te imaginas que sobrevivo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien me lo explica? No lo entiendo Bueno Vamos a seguir probando Wow, se me ha ido ¿Mamá? No entiendo, no entiendo Al final le coges cariño a la canción, ¿eh? Sobrevivo a todas las largas. Al final lego de la canción, lean and mean and red turns and green. The greatest you've ever seen, the master of every meme. I hope they're stuck as assistants. I'll kick Luigi in his pants while Luigi busts a rhyme. Now it's a Raluigi time. What the heck you gotta do when you face my wrecking crew? It's tough to follow through and Waluigi busts a move. Feel his body's dirty feet, greatest dancer in history. It's a meme, it's all about the meme. Waluigi's on a roll, need low 25 since tall. Waluigi gets the goal. Waluigi started... Tu pomelada. Dance and dance until I die, there is no dance a great design. It's a meme, it's all about the meme. It's a meme. It's a meme. You promised can't be even function when I dance the dance of destruction. So better follow instructions. Waluigi's moves are a bustin. Luigi's moves are a disgusting. Marios are worse than his plumbing. Waluigi busts a rhyme. Now it's a Waluigi time. Now it's a Waluigi time. Termina ya, termina ya. Pero no entiendo. Estamos en Bowser, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos con la tercera parte. ¿Arderemos aquí ahora el infierno? Never gets my gastro ballast again. I tell you before we have our fun. Expecting sands to do the rhyme. To bed. Waluigi time. Whoa. It's like a trophy since we're all. Waluigi's careful smack you all. I love you like a tennis ball. My back and smack you get to the wall. Waluigi's careful say. At the same parties, Waluigi plays. Cut up megalovanias every day. You're getting my megalovanias anyway. Waluigi gotta win. When he meets the skeleton song. Oh yeah, here we go. It's a Waluigi time. Pull back the punja and watch the people complain it's wrong. Megalovania is mine. No, 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 no. ¿Qué le estoy dando? Una larga, una larga. No, tampoco salen flechas. Entonces. No lo entiendo. No, 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 no. Come on, Wario. Join in on the fun. Oh yeah, It's Waluigi time. Ah, 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 ah. I'm in Wave 2, but if I'm not I know what to do. I'll seek the Infinity Stones, and I'll finally be playable in Super Smash Bros! E shoutout Espera. Espera... Me echo? Miren. Miren, no espera, esto es un tutors. Y una no le pone a nada no pone nada no pone a... Tranquila Me he hecho La canción en Toad En Mario no Pero me la he hecho en Bowser No lo entiendo Y nada, lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle un like Es más, recordad que podéis suscribiros Al canal, que me podéis seguir en Twitter Y si conocéis más mods Que creéis que me puedan gustar O que sea capaz de pasármelos Dejádmelo en los comentarios Y si sois miembros en el canal de Friday Night Funkin' Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!